Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Somos una familia que construye su confianza en Dios. Una iglesia apasionada por su presencia. Somos una generación guiada por el Espíritu Santo. LLUVIAS DE GLORIA ETERNA Vamos a hacer lo más rápido posible. Ahora ocho días estuvimos tocando este tema. ¿Fue la primera parte de cómo se llama ese tema? La causa de todos los males. Hoy voy a la segunda parte y hoy vamos a cómo vencer esta causa. ¿Cómo podemos dominar esta causa? La causa de todos los males es el orgullo. Yo les dije la semana pasada que el orgullo nació allá en el cielo, no acá en la tierra. ¿Sí lo sabían, no? En el corazón de Luzbel. Y eso atrajo el juicio de Dios sobre este arcángel. Así que hermanos, él vino a la tierra, contaminó el corazón de Adán y Eva y luego sus hijos y ellos fueron contaminados con la naturaleza pecaminosa. Entonces, luego después de que fue contaminado, pues esto pasó y trajo la muerte a toda la raza humana. El pecado simplemente es algo que es como una maquinita que genera pecado. ¿Que crea qué? Y lleva al hombre a esto. Entonces, hoy solo vamos a leer un texto bíblico que hay veces no lo interpretamos desde los textos originales, pero realmente lo que ese texto quiere decir que vamos a hablar acerca de las obras de la carne, si me la colocan en esta pantalla también. Y dice, Yo le dije ahora ocho días, porque Satanás, desde el día en que dejó de someterse totalmente a Dios, fue porque nació en él orgullo y soberbia. Y de ahí perdió su comunión con Dios y la estadía total de sujeción al Padre, a Dios. Y eso fue lo que trajo a la raza humana. Entonces, por ahí vamos un poquito a meternos en este día. Entonces, la sobra de la carne no es otra cosa que orgullo y soberbia. Simplemente es un fruto de esta naturaleza caída. Entonces, vamos a mirar para que ustedes me capten mejor. La naturaleza, si usted entra a un diccionario, a cualquier parte de las nuevas ideologías, dicen, el orgullo es una emoción. Pero realmente, la raíz del orgullo no es una emoción, es una naturaleza pecaminosa, que es como si fuera una energía dentro del ser humano, como una tiniebla, que genera y lleva la tendencia al ser humano a ser lo malo desde niño, a ser aquello que está en contra de la voluntad de Dios. O sea, rebeldía. Mira, el que está sola, oígale, el orgullo es rebeldía abierta a Dios. Y desde niño, usted lo ve manifestado ya en los niños, en los jovencitos, en las niñas, en las jovencitas y en las grandecitas también, las que ya están casadas también tienen orgullo, hay veces, ¿no? Menos las de acá, lluvias de gloria eterna. Amén. Que eso quede claro, ¿no? Que las de acá no. Bueno, vamos a mirar esto. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar hoy con... Yo les dije ahora ocho días que ahí vamos a hacer un examen acerca de orgullo. Hicimos un examen. ¿Cierto? No les pude traer hoy la lista de cómo le salió el examen a usted, porque no me la sacaron, ¿sí? Pero simplemente le voy a decir las consecuencias del orgullo en su vida, ¿sí? Solo se las voy a leer, porque esto lo debía haber sacado hace ocho días, pero no alcancé. Entonces, voy a ver si hoy me alcanza el tiempo. Si usted está tomando nota y si no, después entra a la página o entra por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Instagram y ahí va a encontrar lo que voy a hablar hoy acá. Así que no se preocupe por eso. Amén. Bueno, vamos a mirar las consecuencias del orgullo. Yo lo dije. Primero, las obras de la carne. Eso que usted vio ahí es consecuencia del orgullo en la vida de una niña, de un joven, de un marido, un hijo o de una esposa. O de un líder, o de un pastor, o de un profeta. Porque yo les dije ahora ocho días que una de las consecuencias del orgullo pues es que se le infla el ego hay veces a la persona demasiado. No importa si es por plata, si es por posiciones, si es por títulos, si es por estudio o por orgullo espiritual. Hay gente que cuando Dios los empieza a usar, entonces les empieza a subir los humos y se les infla el orgullo en vez del fruto del espíritu. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en estos tiempos. Que el Señor nos ayude y que esto no le pase a usted ni a mí. Amén. Entonces, el primer fruto del orgullo es que es como una maquinita que le crea problemas a usted. ¿Se ha visto las maquinitas que botan unas bolitas? ¿Le hacen así y botan bolitas por el aire de jaboncito? ¿Sí las has visto? Así es el orgullo en usted. Pero el orgulloso no se da cuenta que le está trayendo problemas y sigue con las mismas actitudes, sigue con los mismos comportamientos, sigue con la misma arrogancia, sigue con la misma altivez, sigue con la misma soberbia y le está trayendo y no se da cuenta qué es lo que le está trayendo problemas en el trabajo, en el ministerio, en su comunión con Dios o en su familia o en el trato con su pareja. Y por eso es que las relaciones no son bonitas. Menos mal que la suya. Mire el que está a su lado y dígale, uy, usted le ve una cara de humilde que no puede con ella, hermano. ¿O no? Mire, le verá la cara que está a su lado, verá esa cara de humildad que tiene, hermano. Bueno, entonces, la consecuencia del orgullo es que le trae muchos problemas a la vida del ser humano. La segunda, trae todas esas sobras de la carne que crean enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones y que lo guía al pecado, a hacerlo malo. Lo haga hacerlo malo, lo haga siempre hacerlo malo. Y hay muchas cosas que lo atraen a uno. Y ojo, no es que usted por espiritual no lo van a atraer, ¿no? Sí, también. Le siguen gustando cosas que están fuera del orden de Dios, pero usted tiene que montarle, ¿qué? Freno, papá, porque si no, va a terminar estrellado. Y no importa en qué posición esté, ni quién sea usted. Bueno, mala relación. El orgullo trae mala relación con Dios y daña las relaciones con los seres humanos. Esa es otra consecuencia del orgullo. La tercera, ya le voy diciendo rápido, deshonra. La Biblia dice que antes de la soberbia está, ¿qué? La deshonra. O la soberbia trae, ¿qué? La deshonra. He visto gente, hermano, de estar en posiciones muy altas y de un momento a otro le llega la deshonra. No la honra, sino solo deshonra. Yo me acuerdo que un hombre cayó siendo un gran hombre de Dios y después ni la esposa quería salir con él a que la vieran. Era tanta la deshonra que hasta a su esposa le daba pena salir con él y entrar a la iglesia con él después de ser un gran hombre de Dios, un predicador internacional. ¿Por qué? Porque cuando se sube el orgullo se le aumenta el ego. La caída está a las puertas. Que el Señor nos ayude. Y ya le dije por qué cosas se sube el orgullo. Trae fracasos. Antes de la caída viene el altivez de espíritu. Trae estrés. La persona orgullosa es estresada. ¿Usted no ha visto por ahí que entran a la casa y una vez entran como bravos? Como que eran tensos, como así, como Bruce Lee cuando iba a pelear, ¿no? Ya, estresados. Sueles, tensa hasta los músculos. ¿Por qué no hicieron eso? Yo le dije, llevo tanto diciéndole. Y uno dice, ¿pero usted qué, hermano? Relájese, por favor. Haga así, hermano. Hermanita, usted cuando le llegue el marido así, dígale ya, hermano, contrólense. Mire que se va a enfermar. Le va a dar migraña. Sí. Le va a dar úlcera. Después es que es evangélico y con úlceras. Ah, hermano. Por favor. Mira que está su oligal, hermano. ¿Quiere estar sano? No enfermarse tanto. Sé humilde. Amén. Descongestión. El orgullo trae estrés. Hay gente toda estresada. Van los buses colgados y esos son así. Y uno dice, pobrecito, ese pobre hombre está, que hasta se le revientan las venas del estrés con que está, ¿cierto? Es terrible. Los niños, jóvenes. Ya entran y entra el papá y ellos ya están así. Oiga, ¿no me va a salvar? ¿Para qué? ¿Sí? O están el de... ¿Estresados o chinos? A esos niños, perdón. Estresados. Pegados a ese computador o al celular. Entonces, por favor. El estrés, el orgullo trae qué? Estrés. La otra es malas actitudes. El orgullo trae malas actitudes. Y a mí me ha pasado como pastor. Estos días, yo le decía a un hermanito, de acá de la iglesia, ¿no? No es de otras, de aquí. De la mejor iglesia de Colombia. Lluvias de gloria eterna. Uy, no, dirán los de la red. Usted, pastor. ¿Cómo se va a poder decir estas cosas? Usted, resulta que yo a este personaje le decía, hermano, es que usted tiene malas actitudes. ¿Cuáles malas actitudes? Y él no se podía dar cuenta que aunque me estaba confrontando de que no tenía malas actitudes y la estaba cometiendo ahí delante de él. Yo le decía, si esto es con el pastor, ¿cómo será con la mujer? ¿Cómo será con otra persona? Y él, él y orgulloso, no se da cuenta que tiene malas actitudes. Él no se da cuenta, como que el orgullo lo cega. Y no se da cuenta que habla mal. Un orgulloso le parece que está hablando bien y mentira. Entra y la mujer dice, pero es que él me habla, es como regañándome. A todo paso hablan y es como si estuvieran regañando a la gente. O sea, y no se dan cuenta. Entra uno a esos ambientes. Es que a ustedes no hay que... Oiga, pero por favor, contrólense. Cálmense primero, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Por acá ahí tengo una bomba. Venga, tienen una bomba por ahí. Vamos a entrar con esto. Necesitamos hoy ponerle la pata a esa naturaleza pecaminosa que produce ese orgullo y esa soberbia. Y vamos a mirar cómo es que la vamos a trabajar y la vamos a dominar porque usted y yo somos inteligentes. A ver, ¿cuántos inteligentes hay acá? Ah, yo sabía que aquí lidios con una iglesia inteligente. ¿Jóvenes inteligentes hay acá? A ver, levante la mano los jóvenes inteligentes. Ay, no, nada de orgullo, papá. ¿Sólo qué? Humildad. Ya, mire, ya. Así nomás. Estos secretarios acá son muy excelentes. Vamos a mirar. Aquí hay una vida llena de qué? De orgullo. Y el orgulloso es como si yo tuviera, no lo traje. Me iba a traer un alfiler bien afiladito. Si yo con alfiler toco esta bomba, ¿qué pasa? Así es el orgulloso. Le llega y le dice a la esposa, mi amor, ¿y por qué no ha hecho la comida? ¿Por qué? ¿Y es que usted no la puede hacer o qué? Explotó de una vez la niña. Si es de la esposa al hombre, lo mismo. Entonces, ¿no se puede qué? Porque, pa, explotan. Entonces, supongamos que usted es una persona. Yo le dije el domingo pasado que si usted es una persona orgullosa, a usted le cuesta pedir perdón. ¡Ja! Que le pida perdón. No me le arrodillaba ni a mi madre, ahora sí a usted. No, pero es que eso dicen. Hay veces yo lo he escuchado. Entonces, como usted es una persona que no le gusta pedir perdón, entonces usted haga esto. Está inflado de orgullo. Y usted haga... Y pa, se le salió un poco de orgullo. Entonces, usted ya pudo llegar y decir, mamita, perdón. ¿Sí? Y cuando ya después se vaya, oiga, ya voy, pude pedir perdón. Pero todavía le queda... ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿seguir qué? Desinflándonos de orgullo. A ver, ponga la mano al que está alegre, hermano. Por favor, aprenda eso hoy. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Que no le he podido perdonar lo que hace tres años me dijo. Está infeliz. Sí, pues como no lo ha podido perdonar, le toca ir a la presencia de Dios. Yo no sé un día de ayuno, dos días. Yo no sé, ¿usted qué hará? Y arrepentirse de tanto orgullo otra vez. Salió hace poco entonces. Ah, ya puedo venir, Sile, mi amor. Estoy hablando de esposos, ¿no? Pero también puede ser de hijos a padres. Ya, mi amor. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo hoy me llenó y me habló y me dijo que lo debía perdonar y que dejar de molestarlo tanto con esa vaina ya. Así que hoy ya lo perdono. Mi amor, perdónenme, no lo voy a joder más estos otros tres años con eso. Ya. A ver, ¿cuántos aquí hoy van a perdonar definitivamente? Levante la mano. Van a perdonar. Porque uno anda con los hijos con problemas en el corazón hacia los padres. Que no los pueden perdonar. Es que mi mamá sí es orgullosa. Toca desinflarla así como hizo el pastor acá con esa bomba. Sí. Ay, papá. Entonces, pero usted es otra persona que se cree la vaca que más pasto come. Sí. Entonces, como usted se cree más que los demás, pues entonces también tiene que otra vez coger. ¿Y qué? Ay, no, ya, ya, ya saqué otro poco de orgullo. Entonces ya usted dice, no, yo así tenga plata, así tenga una posición muy alta, así sea el rey pepinito, pero yo no valgo más que el hermano que no tiene estudio, que no tiene plata, yo no valgo más que él porque a Dios ambos nos hizo iguales y nos hizo a su imagen y semejanza con la misma dignidad y el mismo valor. Así que hoy voy a dejar esas bobadas. Así que mi hermano vale igual que yo. Yo no valgo por lo que tengo, sino por lo que soy y lo que Dios me hizo. Nací con valor propio no prestado. Así que pa' qué tanto orgullo. Ya dejé de creerme la mamá de Tarzán. O sea, chita. O sea, dejé de creerme así. Entonces, hermanos, a ver, ¿cuántos creen que todavía les queda así de orgullo todavía? Que algunos son honestos, al menos levantan la mano. Otros levantan los pies y las manos. Dejo las enemistades, los pleitos, los celos, las hígdalas, se acabó el orgullo. Pero mire cómo quedó. ¿Quedó qué? Sin orgullo. Pero ojo, porque aquí queda la naturaleza pecaminosa todavía. Entonces, ahora sí les voy a explicar y voy a coger esta. Resulta que aunque el diablo vino y minó el corazón del hombre y la raza humana con esta porquería, la causa de todos los males, el orgullo, es el Dios Padre mandó al Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Luego, Él fue al cielo y envió al Consolador al Espíritu Santo para que el que se arrepintiera y naciera de nuevo viniera a su corazón una nueva naturaleza y fue la naturaleza divina de Dios que es el antídoto de la naturaleza pecaminosa. Hágame el favor y se lo dice al que está a su lado. Diga, la naturaleza divina o sea, el Espíritu Santo, el don de Dios es el antídoto de la naturaleza pecaminosa que es de donde brota y se infla el ser humano. Eso, lo coge el diablo y ¿sí? No, 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 entonces usted se desinfló, ya llegó, fue la naturaleza pecaminosa y se fue. Entonces, ya quedó reducida casi a nada porque vino el Espíritu Santo a mi vida. Me arrepentí, nací de nuevo y luego llegó a la casa y mi esposa, oiga mi amor ¿y qué pasó? Yo me acuerdo de cuando yo nací de nuevo hermano, mi mujer no podía ni dar el testimonio, ¿por qué llevar el testimonio y se ponía a llorar? Claro que todavía también, no mentira, ya eso ya pasó así y se ponía a llorar de la alegría, no de tristeza y no de la alegría de verme cambiado en otro hombre. Pero no era por mi inteligencia sino porque el Espíritu Santo vino a mi vida. Hermano, el único antídoto para la naturaleza pecaminosa y frenar la naturaleza pecaminosa para que no brote ese orgullo y esa soberbia y el ego se le suba hasta la cumbre. Es que la naturaleza divina crezca en su corazón y en su vida, o sea la llenura del Espíritu crezca en su vida y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde viene el fruto del Espíritu Santo que es el que acaba con las sobras de la carne y las reduce a cero y lo que florece y entonces aquí sí empezamos a llenarnos del fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del fruto del Espíritu Santo entonces su carácter es conforme al de Dios. Más a todos los que le recibieron dice la palabra y creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí dice también más las obras del Espíritu son ¿qué? Amor gozo paz una persona gozosa ¿qué va a recibir una mujer gozosa mal al marido? Está tan contenta hola mi amor ¿cómo está? Sí, pero si no está con gozo y está llena de esa porquería así o sea de orgullo le va a contestar es mal no tiene ese ambiente bonito ¡Ay! se desinfló ojo no permita eso después de que se llene del Espíritu Santo y crezca el fruto del Espíritu no vaya no lo deje desinflar y porque no el diablo lo empieza otra vez aquí ¡Ay papá! Entonces llega hermano si usted mantiene lleno del Espíritu Santo pues y la naturaleza divina se alimenta entonces crece y entonces su vida no funciona de acuerdo a las obras de la carne sino de acuerdo al carácter de Dios en la tierra en lluvias de gloria eterna en la iglesia en el equipo que usted trabaje del trabajo en la empresa en la familia ya allí no se va a ver que están hablando están dialogando y parece que se van peleando mira que está sola y gale usted ya parece la cara de un ángel mi hermano ya parece es una oveja o sea manso como una paloma yo ahora ocho días les decía hermanos colóquenme las imágenes aquí tengo hay unas imágenes las tres para los que no estuvieron ahora ocho días porque y ahora ocho días en este culto no las coloqué usted hay veces yo les decía ahora ocho días que usted hay veces ve el novio que está conquistando y lo ve así ay ay ese copete que se hace como le queda ese gel ese pelo esos colores y esas patas aunque son flacas pero son bonitas y hermano y resulta que de un momento a otro cuando ya se casan y tienen el primer pleito cambian el siguiente mire se esponjó le sigue este que le pasó ah usted que creía que ha conseguido un bobo que ay la niña dice pero que pasó tan lindo que se veían me engañé Dios mío que pasó y así pasa en todas partes en los líderes de la iglesia pasa con los pastores porque hay veces no solo los discípulos son orgullosos hay veces el pastor si que no pueden perdonar a sus discípulos así pero pero hay otros que son al siguiente símbolo del Espíritu Santo una paloma símbolo de la mansedumbre de la prudencia de la ternura mira el que está hermano dígale hoy profetizo que la ternura estará en su casa en su vida en todas partes cuántos dicen amén porque el Espíritu Santo estará en su vida y la gloria de Dios llenará su vida pero también su casa su familia y será un ejemplo donde quiera que esté de humildad de mansedumbre de ser una persona agradable hermosa en todo el sentido de la palabra eso es diferente entonces usted el antídoto el otro antídoto no es sólo el Espíritu Santo que es la naturaleza divina sino el otro antídoto del orgullo es la humildad entonces coja su vida y tome la decisión de llenar su vida de qué ay espere que usted se me quiere salir humildad vamos a echar humildad mira le van a echar humildad así el Espíritu Santo Dios mío ahora sí esta vida está llena de qué humildad mira dígale usted está así como esa bomba hermano de humildad sí ay papá porque ahora vamos voy a dejar esta bomba por acá no la vayan a dejar desinflar porque mire mire tantico que la deje y el diablo la desinfla espere yo meto un poquito de agua vamos a mirar unas citas bíblicas para que usted vea las consecuencias de la humildad las qué las consecuencias de la humildad ahora sí si me colocan la segunda cita pero él pero él da mayor gracia por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes qué bonito hermano es que usted donde vaya haya gracia ante Dios y ante los hombres porque Dios pone esa gracia en su vida por el espíritu y por la humildad él dice que él da gracia a los humildes pero resiste a los soberbios y altivos esa gracia cuántos quieren esa gracia de Dios que usted vaya y las puertas diga sigan uy sí no oye yo no sé qué pasó por qué me dieron eso y así es que nadie me está pero eso fue como si hubiera llegado quién sabe quién ah pues simplemente el hijo de Dios a ver dígale que está y no me la doy ah pero sé que humilde la siguiente vamos rápido la siguiente cita llevan mi yugro sobre vosotros y aprendan de mí que soy que a ver dígale al que está a su lado aprenda la escuela de Jesucristo que es la humildad y si usted no la deja las buenas y es un hijo de Dios o es un líder Dios se la va a enseñar a las malas porque Dios forma el carácter de sus siervos la persona orgullosa le cuesta someterse a Dios y a sus autoridades la única manera en que yo no me deba someter a una autoridad es porque esa autoridad está haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra amén pero de resto debo someterme a la autoridad pero para eso necesita humildad y el Señor dijo hay una frase clave hallarán descanso para sus almas ¿cuántos aquí quieren estar descansados no estresados ahí uy es que ese líder que tengo en la iglesia esa líder de servidores es que no me cae no me entra así ese líder de alabanza yo no sé cómo me lo aguanto Señor si hermanos no tienen paz en su alma si es hombre inconforme con la mujer inconforme con los hijos inconforme con el pastor inconforme con el líder inconforme con el presidente inconforme hasta con la mamá el gato y hasta con la mascota que carga la casa o sea no tiene paz en su alma hermano la humildad dijo el Señor aprendan de mí que soy manso de corazón humilde y hallarán descanso o sea que usted se puede acostar por la noche gracias Señor mi corazón está libre tengo buenas relaciones con la mascota tengo buenas relaciones contigo tengo buenas relaciones con mi mujer se acostó contenta tengo buenas relaciones con mi mamá con mi papá con mis hijos Señor hoy puedo morirme y de fijo me voy para el cielo cuantos dan un aplauso al Señor de fijo hermanos paz trae la humildad paz hoy en día las almas de los seres humanos andan turbulentas sin paz en su corazón y esa escuelita mira que le recomiendo esa escuela a ver si la pasa si la pasa el Señor nos pasa por esa lección a ver si la aprendemos esa escuela la siguiente cita porque voy muy lento y el tiempo se me fue mire esto que dice acá porque Jehová exenso y extiende al humilde más al altivo lo mira de que él lo que está diciendo es que él atiende al humilde lo que usted va a la presencia de Dios Señor tengo un problema y llega a la oficina de Dios y el Señor le dice a eso usted siga siguiente atiéndame tráemelo un tinto y lo atiende pero si llega el soberbio el altivo y lo ve venir le dice usted allá ya no me lo dejen pasar es altivo es orgulloso no me lo dejen pasar lo ve de dónde de lejos cuántos quieren que Dios los atienda así bien chévere qué bendición a ver diga el que está hablado quiere ser atendido por el altísimo por el gran yo soy por el todopoderoso yo estos días le decía a mi esposa oiga mamita yo no sé pero Dios me escucha hasta sin pedirle y yo le cuento aquí pero rápido antes de que me haya más el tiempo resulta que un vecino se iba a ir de la casa y tenía una una mata de sábila grande y yo le dije a mi esposa la vecina de pronto va a botar esa mata y a mi me gustaría que me la regalara entonces vendieron la casa llegó el nuevo dueño y entonces la arrancaron entonces yo le dije que si me regalaba la mata esa me dijo no porque la voy a sembrar allá y si no con mucho gusto después la dejó ahí entonces ya le dio fue por echar y al último dijo miller ¿quiere la mata de sábila? yo le dije si me dijo entonces cójala porque no es que no me quedo donde sembrarla yo le dije a mi esposa oiga el señor si es que hace unas cosas yo no le pedí a Dios le pedí a él pero el señor vio que la quería y me la entregó porque Dios atiende a los ahora usted dirá no pero yo el pastor miller no yo no soy tan humilde pero pero briego a trabajarlo si briego señor como así briego a controlarlo pero como es difícil a ver dígale que está a su lado usted que se cree que usted si ya ya pasó esa escuela vale vale es que trabaje papá y se llene del fruto del espíritu saque ese orgullo a perder que si le queda en la naturaleza pues alimente la naturaleza divina y el orgullo queda a raya y la gloria de Dios se verá sobre su vida el siguiente versículo atiende Dios nos atiende a los humildes Dios atiende a los humildes bueno yo no digo que yo sino a los humildes bueno porque Jehová es exelso y atiende al humilde más al altivo es la misma colóquenme la otra cita esa humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte la humildad trae que que lo pone en alto allá lo exalta como hizo con José que él ahí aunque le pagaban mal lo llevaron a la cárcel y ahí seguía sirviendo no se revelaba con Dios seguía humillado bajo la poderosa mano de Dios esperando la lluvia temprana y la tardía porque algún día Dios lo levantaría y guardó con humildad la esperanza y un día lo sacó de entre la cárcel y lo puso a ser primer ministro de Egipto no importa el trato ni lo que esté pasando espere con paciencia humíllese bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando fuera su tiempo él los exaltará cuando fuera tiempo pero que los exalta los exalta Dios exalta al humilde pero al altivo que lo humilla es al contrario la siguiente cita la siguiente cita esta es clave si mi pueblo se humilla aquel pueblo sobre el cual mi nombre se invocara y orara y se convirtiera en sus malos caminos y se apartara en ellos entonces yo los oiré desde los cielos los perdonaré sus pecados y los sanaré así que la humildad trae perdón de pecados y sanidad en todas las áreas de nuestras vidas ¿cuánto dan gloria a Dios por esto? Dios es bueno pero él mira al humilde él trabaja con el humilde pero mire esto la prueba la prueba más grande de humildad la evidencia más grande de humildad en una vida yo se lo dije ahora ocho días radica en que yo me humillo delante de él y le entrego mi vida de todo corazón y me someto a él de manera total y completa que fue lo que el diablo no quiso dejó de hacerlo lo hizo por un tiempo pero después ya no quiso estar bajo la poderosa mano de Dios y sometió de manera completa al señorío de Dios si usted no le ha entregado toda su vida a Dios y se ha dejado una reserva hermano entreguele todo a Dios y él lo bendecirá porque él es bueno él es bueno esa es la mejor evidencia de humildad es la mejor porque el pecado es rebeldía a Dios y no es evidencia de humildad es rebeldía es soberbia es altivez de espíritu el humilde es capaz de someterse a Dios de manera total y como se somete a Dios le queda fácil someterse también a sus padres le queda fácil someterse también a sus autoridades sean cristianas o no lo sean le es fácil someterse a las reglas a las leyes de Dios pero la otra Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde que soy moral en lo público y en lo más privado de mi vida soy moral soy ético delante de las multitudes pero en la parte más secreta de mi vida también lo soy eso es humildad una entrega completa al Señor si la iglesia de estos tiempos mis hermanos aprendieran los principios del reino sería más hermosa más próspera las familias serían más bonitas los hijos se crecerían en una atmósfera de paz y de dulzura y devolverían lo mismo a sus padres la esposa lo mismo y el esposo lo mismo sería diferente pero hoy ya no se enseñan los principios del reino que triste estas cosas hay veces ni en las mismas autoridades espirituales se ve esto ya no son sencillos yo me acuerdo que una vez yo invité a un preika ahora aquí estaba yo allá en la escalera y yo no sé él me estaba viendo alguien me puso la mano así en el hombro y entonces yo volteé a verlo y le hablé y este pastor estaba en el pub y dijo pastor yo usted no me dejaba tocar allá porque yo soy un hombre de Dios me provocó gritarle pero mejor me quede callado yo le dije si eso se lo hubieran dicho a Jesucristo cuando lo tocó la mujer con el flujo de sangre que no podía tocar a los religiosos pero tocó al más grande a Jesús y él en vez de reprocharle lo que hizo fue bendecirla entre usted más crezca mi hermano guarde ese humilde para que Dios no lo derribe de donde esté amén sé humilde en su casa donde esté y entonces Dios te honrará Dios te honrará y te sanará aquí hay algunas cosas hermano muchas cosas y le voy a dejar la última porque yo sé que el tiempo se me fue aunque ya me quedan 15 minutos proverbios la otra cita proverbios 22 4 quien no quiere esta promesa de la humildad quien no las quiere mire riquezas honra y vida son la la paga de la humildad la humildad paga bien mi hermano si la humanidad supiera como pagan de bien los principios del reino de Dios los buscarían como a la plata y los atesorarían en sus corazones pero los principios hoy son menospreciados algunos creen que humildad es ser pobre entonces el humilde ay es que ese hermano es muy humilde así sea más soberbio que el mismo Luzbel pero como es pobre le dicen humilde quien dijo que eso es humildad la humildad es una virtud espiritual es una virtud es uno de los principios del reino de Dios Dios es humilde Dios es paciente si el no lo fuera ya nos había acabado a todos nosotros y a este mundo ya no hubiera dejado ni el chicharrón hermano si el no fuera humilde pero el es humilde esta mañana yo le decía usted escucha hay veces personas que dicen son ricas son empresarios son políticos dirigen una cantidad de cosas y la gente dice oiga y usted va trata con ese hombre esa persona como es de sencilla hermano para tener lo que tiene para ser quien es y como como es de sencilla y otros medios Dios los pone un poquito en alto y eso ya ya eso le evitan no se le sube los humos hola hermano su tío no se hunde a andar hermano bueno cuánto dan gloria a Dios por esto hermano estos son los principios del reino estos son los principios que traen grandes dividendos que el Señor nos ayude pero ojo la humildad nos enseña a perdonar nos enseña a pedir perdón nos enseña a ser empáticos o sea a tener empatía con la gente empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona escucharlo entender que si el esposo le está diciendo algo mi amor le entendí lo que su merced me quiere decir o sea le entiendo su merced me quiere decir esto y esto si mi amor es que reputa ay pobrecito pero la que soberbia no le pone ni cuidado me escuchó si ya le escuché es que que cree que soy sorda por favor bueno testigos yo no estoy diciendo que las de lluvia de gloria eterna son así no testigos bueno seguimos pero voy a hacer la otra hermano hermano la humildad trae felicidad sabían sabían eso porque cuando usted se lleva bien con su esposo tiene buenas relaciones con dios con el espíritu santo con el hijo con los ángeles y los arcángeles tiene buena relación con su esposa con su esposo con sus hijos en la iglesia con el ir con todo el mundo usted tiene buena relación usted es más feliz ¿sabe por qué? porque cuando dios hizo la tierra y los cielos bueno cuando hizo la tierra hizo al hombre había una armonía entre todo una relación tan bonita entre la creación dios dios y su creación el hombre y dios la mujer y el hombre y con todos todo era una armonía preciosa eso era feliz cualquiera que viviera en ese paraíso así que las buenas relaciones es una ley de relaciones universal cuando usted se alinea así las buenas relaciones me hacen feliz vivo feliz vivo en paz vivo tranquilo me puedo relacionar bien con la gente felicidad trae la humildad y la mansedumbre y de paso ahí pues la naturaleza divina ¿no? la humildad es la virtud moral la humildad nos prepara para comunicar aún los sentimientos más negativos de manera positiva y yo a ustedes les he enseñado aunque hay algunos que los he visto que los comunican de manera negativa pero comunicar de manera positiva que yo les he explicado aquí hartos hartas veces es que si mi esposa me hizo algo feo y me dio mal genio me molestó me incomodó porque no quiere que si usted es hijo de Dios no se va a incomodar o no le van a hacer cosas que a usted no le guste claro pero usted es capaz de comunicar esos sentimientos de manera positiva yo llego a la casa y le digo mamita lo que su merced hizo me hizo sentir mal mi amor me sentí muy mal eso es diferente así le es muy bonito lo que hizo ¿no? o sea ya de una vez el golpe mortal no el golpe bajo ¿sí? no hermano comunique sus sentimientos de manera positiva y ganará más ventaja y logrará desarmar las cosas que el diablo quiere hacer mal en contra suya coloquémonos en pie hola te invitamos a que te suscribas en el botón rojo así es aquí abajo dale me gusta activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido lluvias de gloria eterna